Coincidiendo con nuevas jornadas no lectivas en el calendario escolar, el Ayuntamiento de Azuquecadenares ha programado un campamento urbano para el viernes 8 y el lunes 11 de febrero, con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Ceyla Paloma y pueden participar en ella el alumnado con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Las personas interesadas pueden elegir entre 3 franjas horarias con los siguientes precios por día. 8 euros de 10 a 14 horas, 9,50 euros de 7 a 14 horas incluyendo el desayuno y 14,50 euros de 7 a 16 horas incluyendo desayuno y comida. Las familias numerosas tendrán un euro de descuento sobre estas tarifas por día. La inscripción está abierta y se puede tramitar hasta las 14 horas del miércoles 6 de febrero en las consejerías de los centros educativos y del Ayuntamiento, donde también están disponibles las hojas de solicitud. La concejala de Educación, Elisa Cansado, ha adelantado que el lunes 4 de marzo, que también es jornada no lectiva, el Ayuntamiento organizará también un campamento urbano. Tanto para las jornadas de febrero como para la de marzo, la temática elegida para las actividades es la cocina y el carnaval.